La Unión Deportiva Melilla cayó en el Ramón de Carranza ante el Cádiz. Por 5-1, el conjunto gaditano fue claro merecedor del triunfo por el juego desplegado durante el 90 minutos de choque, donde los melillenses estuvieron a merced a los cadistas. Pronto abrió la meta azulona el plantel andaluz, puesto que Josete remató a gol en el segundo palo un córner en el minuto 8 para hacer el 1-0. A Irán, en el minuto 20 aprovecharía un pase de semifallo de Juan Villar para ponerle el 2-0 en el electrónico. El conjunto entrenado por Juan Moya logró recortar diferencias en el minuto 38 al transformar una pena máxima por el centro de la portería de David Vázquez, tras una infracción cometida sobre él por parte de Andrés Sánchez, exjugador de la Unión Deportiva Melilla. La reanudación no fue muy buena para el conjunto melillense, ya que encajaría dos goles rápidos. En el minuto 48, Jorge López ha hecho el tercero con un disparo desde la frontal del área, que ha rebotado en un jugador unionista. Mientras el cuarto ha sido obra de Juan Villar, de tiro cruzado en el minuto 55. Al minuto siguiente, Pedro Bolaños ha sido expulsado por Roja directa, tras una entrada abajo a Juan Villar. Quique López acabaría cerrando la goleada en el minuto 70, con un buen tanto, tras una jugada combinativa del conjunto gaditano, poniendo en definitivo 5-1. Con este resultado, el conjunto melillense sigue sin encontrar una línea regular en su juego, y ya se despide prácticamente de sus aspiraciones de jugar la Copa de Rey la próxima temporada. Objetivo menor si tenemos en cuenta que los azulinos partían con la intención de estar en los playoffs de ascenso al final de la temporada.